Hola hola cocinando con Amarilis hoy vamos a hacer un riquísimo bizcocho de manzana caramelizado súper esponjoso y jugoso recordarte dejar tus comentarios darle me gusta y abonarte a mi canal para que no te pierdas ninguna recetas deliciosas como esta pues vamos a los ingredientes para esto vamos a necesitar 150 gramos de harina, 6 manzanas, una cucharada de vainilla, 10 gramos de polvo de hornear, 150 gramos de azúcar, 40 mililitros de aceite, 75 mililitros de leche, 3 huevos, whisky o limón, una cucharada, para caramelizar vamos a utilizar azúcar crema, canela y nuez mocada lo primero que vamos a hacer es lavar bien las manzanas y partirla y quitarle la cáscara lo hago con esto le muestro que es súper fácil y práctico y la partimos así en rodajas pequeñitas ahora vamos a untar un molde de mantequilla aquí estoy utilizando 20 gramos de mantequilla ya que hay que untarlo bien para que no se nos pegue y le vamos a agregar azúcar crema esto va a quedar bien caramelizado de un gusto espectacular y vamos a colocar las manzanas así de esta forma hasta cubrir todo el molde le agregamos canela un poquito más de azúcar y le agregamos el resto de la manzana y volvemos a agregarle canela nuez mocada y azúcar crema ahora pues vamos seguir con la preparación cogemos una licuadora y vamos a agregar los huevos y la azúcar y lo vamos a licuar al menos dos minutos esto se hace súper rápido súper fácil en ese tiempo vamos a agregar el polvo de hornear a la harina lo mezclamos bien y aquí ya esto una vez listo pues ahora le voy a agregar el aceite la leche un poco de whisky aquí yo estoy poniendo media cucharada le pueden agregar limón y una cucharada de vainilla que yo le estoy agregando azúcar de vainilla pero usted le puede agregar la que tenga y lo dejo licuar unos dos minutos más y listo aquí en un recipiente agrego la mezcla y vamos ahora a cernir la harina usted puede usar un colador pero yo estoy usando esto que se me hace más fácil y la voy siguiendo y mezclando lentamente hasta que esté bien mezclada y que no queden grumos ahora vamos a agregar nuestra mezcla a nuestra preparación anterior y esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados calor arriba y abajo durante 50 minutos usted le hace la prueba con el palito para que vea si está listo si no está listo lo dejo unos minutos más aquí para que no se me ponga muy doradito le he puesto un papel de aluminio y así es como queda ahora lo vamos a voltear a desmontar luego aquí con el cuchillo como sabe con la azúcar se pega un poquito por eso lo estoy haciendo caliente y así es que queda y lo dejamos enfriar y miren qué delicia esto tiene un gusto espectacular buena degustación chao chao